All right. Cantadita. Back. Back. ¿Dónde estábamos, young guy? ¿Dónde estábamos? ¡Aguien! 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 Lo que están viendo aquí, este es un club de bicicletas. En este caso hay dos o tres nada más, pero ellos son como... como 50 o 60, y ellos participan en las paradas, en las actividades sociales, y ayudan, hacen mucho trabajo social para ayudar a las personas cuando necesitan. Cuando muere una persona, por ejemplo, de momento, no tienen seguro, ellos están ahí y participan. Es un grupo bien nutrido, bien buena gente, y casi todos son... todos son latinos, pero casi todos son puertorriqueños. Así que, gracias a todos ustedes por el servicio que están dando a la comunidad, porque ya tienen récord de que son buena gente, de que la gente los confía en ustedes, y que ustedes participan y están cuando tienen que estar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! 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 業 para всегда y que Dios los bendiga a todos. �